Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo va a quedar el proceso de evaluación en la nueva formación profesional. Para ello vamos a analizar los artículos 18 y 19 del Real Decreto 659-2023 de 18 de julio, que es el Real Decreto que desarrolla la nueva ley de formación profesional. ¡Vamos a ello! Como no quiero marearos, voy a ir directamente a lo que para mí son los puntos más importantes. En el artículo 18, en sus puntos 6 y 7, habla de cómo se va a llevar a cabo el proceso de evaluación de los módulos formativos. Y esto es muy importante porque en la nueva ley de formación profesional, en el régimen general, entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje se van a dar en empresa y en el régimen intensivo más de un 30%. Y esto porque es importantísimo y parece que hay gente que parece que todavía no ve la importancia que esto tiene. Bueno, pues voy a decir unos términos muy sencillos para que se vea la importancia vital de esto. Si resulta que hay entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje, vamos a quedarnos en el régimen general, que se van a la empresa. Eso quiere decir que estos resultados de aprendizaje necesarios para aprobar el módulo se van a impartir en la empresa. Claro, si tú dices, nada, pues yo voy a las prácticas en empresa, las van desde primero en junio y julio. Pues muy bien, ya podrás hacer la evaluación final, la podrás hacer en agosto. Porque claro, si esos resultados de aprendizaje los tienen que dar en empresa, hasta que no los hayan dado una empresa, no podrás evaluar los módulos y por tanto no podrás hacer la evaluación final. Así es que esto es mucho más importante de lo que parece. Pero bueno, obviando esto, que de esto ya hablaremos más adelante en otros vídeos, cuando analice en detalle este Real Decreto 659-2023, vamos a ver exactamente qué es lo que dice en el artículo 18 respecto a este punto, respecto a cómo se evalúan los módulos partiendo de que hay resultados de aprendizaje que se pueden haber impartido en empresa. Bueno, pues lo que dice aquí es que se tiene que hacer de forma coordinada entre todos los elementos que hayan formado parte de esta formación, pues tutor dual de empresa, profesorado, experto, etcétera, ¿vale? Y en el punto 7 nos dice que el tutor dual de empresa, ¿vale? El profesional que está en la empresa con el alumno mientras está haciendo la dual, porque recordemos que todo el alumnado estará en dual, será este tutor dual de empresa el que los diferentes resultados de aprendizaje que han ido a la empresa los evaluará como superados o como no superados, independientemente de qué módulo pertenezcan. A él no le importa qué módulo pertenecen, él tiene, este tutor dual de empresa tiene una serie de resultados de aprendizaje y los evalúa como superados o no superados. Si los evalúa como no superados tendrá que decir la motivación por lo que no están superados y además tendrá que hacer una evaluación cualitativa de cuál ha sido el trabajo y el aprendizaje del alumnado en la empresa. Esta información se le trasladará al profesor de cada uno de los módulos cuyos resultados de los cuales algunos resultados de aprendizaje se han ido a la empresa. Y con esta información será el profesor el que hará la evaluación del módulo y pondrá la nota final de este módulo. Esto, dicho de otra manera, va a querer decir que cuando la empresa diga que todo va bien y que está aprobado, pues el profesor básicamente hará la media de los exámenes que ha hecho en el aula y le pondrá esa nota. Y cuando salga no superado pues tendrá dos opciones. O se lo cargará al alumnado en este módulo porque no tendrá todos los resultados de aprendizaje o le hará media y pasada del tema o le hará una recuperación relativa a lo que tendría que haber aprendido en empresa y que el tutor de empresa dice que no ha aprendido. No veo muchas más opciones. Asimismo, en el apartado B del punto 7 de este artículo 18 se dice que el tutor de dual de empresa podrá estar en la sesión de evaluación correspondiente si al centro formativo le parece adecuado. A ver, yo personalmente opino que esto se va a traducir siempre en que no va a ir. Porque si esta gente va ocupadísima. Esta gente, estamos hablando de un trabajador que está en su empresa y que decirle, oye, vente una horita allí a la sesión de evaluación, pues va a ser que no. Le vas a estar molestando y además en general va a ser que no. Ya con el informe que te han hecho, superado o no superado, la valoración cualitativa y la motivación de por qué ha hecho eso, generalmente vas a ir con eso ya más que de sobra. Asimismo, no sé yo hasta qué punto, en según qué centros formativos, es interesante que un trabajador de empresa venga a ver cómo se hace una sesión de evaluación. No por nada, no porque sea algo secreto, sino porque se puede llevar, llegar a echar las manos a la cabeza. Y voy a dejar este tema aquí y todos sabemos de lo que estoy hablando. En definitiva, el hecho de que muchos resultados, algunos resultados de aprendizaje, se trasladen a la empresa va a modificar muchísimas cosas. Va a modificar cuándo se hacen estas prácticas. Que ya te digo, si te esperas hacerlas a junio o julio, pues nada, ya harás las evaluaciones en agosto. Y también cómo se evalúan estos módulos, porque si estos resultados de aprendizaje se han hecho en empresa, pues lógicamente esto afecta al proceso de la evaluación final del módulo. Esto para mí es quizá lo más importante de todo. Hay otro aspecto que considero muy importante también a tener en cuenta y es el punto 2 del artículo 18. En este nos habla de que habrá que realizar las adaptaciones oportunas para las características de cada alumnado. Y dice que no se podrá disminuir nota del alumnado debido a estas adaptaciones. Bueno, esto es muy lógico, todos lo entendemos. Quiere decir que si un alumnado, pues por ejemplo, tiene dislexia o tiene algún tipo de dificultad, pues se le harán las modificaciones adecuadas para que pueda llevar a cabo un proceso de evaluación adecuado, adecuado a su problemática, a sus condiciones, y que esto no implicaría que se le reduzca la nota. Lo cual es muy fácil de entender a nivel conceptual, pero es, en algunos casos, puede ser muy complejo para llevarlo a la práctica. A ver, vamos a ver un caso muy sencillo. Pongamos por caso, por ejemplo, un alumno que es disléxico y quieres evaluar cómo es capaz de cambiar los detectores de una máquina que están estropeados. Bueno, pues para llevar a cabo esta operación en la empresa, pues lo que tendrá es que coger los detectores, quitar el cableado, cambiar el cableado, para lo cual, pues el que sea disléxico no es ningún problema. Sin embargo, si tú se lo pones en una prueba escrita, pues a lo mejor sí es un problema para él el hecho de ser disléxico. Entonces, su dislexia va a interferir en el proceso de evaluación, pero no en el desempeño real de ese resultado de aprendizaje que estás evaluando de cara a su trabajo en la empresa. En este caso, que tú le des más tiempo, por ejemplo, por su dislexia, es evidente que no ha de reducirle nota, porque es algo que afectaría al proceso de evaluación en sí, pero no al grado de desarrollo del resultado de aprendizaje por parte del alumno, ¿vale? Ahora bien, pongamos por caso el caso de un alumno que le falta una mano y entonces vamos a evaluar cómo hace el cambio de estos detectores que tiene que realizar, ¿vale? Si resulta que le falta una mano y eso por las condiciones del taller es un problema, que le falte una mano, pero a la hora de trabajar en una empresa real no sería un problema, pues sí, efectivamente, le ayudaríamos, pues por ejemplo, nosotros a coger esos detectores para que el proceso de evaluación no fuese un problema para él. Pero si resulta que el hecho de que le falte una mano no le permite alcanzar los resultados de aprendizaje que tendría que desempeñar en la empresa, como los tendría que desempeñar en la empresa, pues en este caso entonces, claro, en este caso no podría aprobar porque no es capaz de alcanzar esos resultados de aprendizaje. Entonces, aunque a veces está muy claro esa ayuda para la problemática del alumno, está muy claro que que efectivamente no afecta al resultado de aprendizaje, no afecta a su consecución, en otros casos no está tan claro. Y especialmente en el mundo de hoy, tal y como estamos de sensibles a muchos temas, especialmente a este tipo de temas, esto puede llegar a ser una problemática. Yo aquí llamo al sentido común por parte del profesorado y del alumnado. Si una persona tiene una problemática que afecta a la evaluación, pero no al resultado de aprendizaje, pues ayúdale y evidentemente eso no se tiene en cuenta. Ya lo dice aquí la ley. Pero si resulta que sí que afecta al resultado de aprendizaje, pues entonces yo no entiendo este punto de la ley como que haga referencia a cuando sí hace, sí afecta a la consecución del resultado de aprendizaje. Entonces esto puede llegar a ser, en algunos casos, ahí que esté en el límite, puede llegar a ser un poquito problemático. Para mí estos son los puntos quizá más problemáticos. Hay otro aspecto que también creo que es muy importante, que se ve en los artículos 11.2 y 13.3 del Real Decreto 659-2023, que hace referencia a qué es lo que sucede cuando trabajamos por proyectos o mediante metodologías, que lo que hacen es cargarse un poco el concepto de módulo, de módulo profesional. Y lo desgrana para enseñar de otra manera, porque altera el orden del aprendizaje, porque lo hace por proyectos y lo hace así interdisciplinar. Bueno, aquí básicamente lo que quiere decir es que puedes hacerlo siempre que quieras. El módulo no es algo estanco que no se pueda romper, se puede deconstruir, que es una palabra que ahora se usa mucho. Podemos deconstruir los módulos siempre y cuando mantengamos todos los resultados de aprendizaje. Y también es muy importante que cuando evaluemos, evaluemos cada resultado de aprendizaje por separado y lo pongamos en cada uno de los módulos correspondientes. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, si un alumno a mitad de estudios, por ejemplo, se cambia de centro, podrá, esos resultados de aprendizaje los tendrá asignados a los módulos correspondientes. Y entonces podrá haber transferencia entre distintos centros. Si no, el trabajar por proyectos o por metodologías que deconstruyan los módulos no permitiría el que los alumnos pudiesen cambiar de unos centros a otros. Y además, esa transferibilidad se rompería. Entonces, podemos deconstruir los módulos siempre y cuando a la hora de dar una nota final, los volvamos a reconstruir en sus módulos originales a través de los resultados de aprendizaje. ¿Otros aspectos de los que habla el artículo 18? Bueno, en el punto 1 nos habla de que efectivamente lo que hay que valorar son los resultados de aprendizaje, lo cual viene como consecuencia de lo que acabamos de decir. En su punto 4 nos habla de que cuando vemos que un alumnado, un alumno, tiene complicaciones desde el primer momento que veamos que tiene complicaciones, hay que ayudarle a salvar estas complicaciones y darle todas aquellas adaptaciones individuales que le puedan ayudar a hacerlo. Y el tutor del grupo es el que más importancia tendría para este proceso. También se habla en el punto 5 de que se tenga en cuenta las características de aquel alumnado que puede tener unas mayores dificultades, como puede ser el alumnado trabajador, el alumnado que está en paro... Básicamente, pues aquello que los profesores ya hacemos porque todos somos iguales, pero no es lo mismo un chiquito de 17 años que no tiene nada que hacer en su casa que un padre de familia que está por las tardes sacándose un dinero para dar de comer a su familia y por las mañanas estudiando. No es lo mismo. Entonces, que tengas esa capacidad de adaptarte a cada tipo de alumnado y a sus necesidades. Y bueno, hay otras cuestiones en las que no voy a entrar mucho, pues como por ejemplo que los grados A no tienen notas, sino que son superados o no superados. Los grados B, los módulos, tienen una nota de 1 a 10 sin decimales. Los grados C, D y E, la nota final, es la nota media entre todos los módulos con dos decimales, que para probar necesitas tener un 5 o más. Con menos de un 5 se considera no superado. Y otro punto importante que a destacar es el punto 12 del artículo 18, que habla de que la modalidad virtual en los grados B, C, D y E requerirá para la evaluación final que el alumno acuda al centro formativo a realizar ciertas actividades prácticas, pues porque si no, no vamos a poder valorar lo que son los resultados de aprendizaje de una formación profesional. En cuanto al punto 13, nos habla de cuántas convocatorias hay. Para los grados A y B hay una única convocatoria, aunque las comunidades autónomas pueden convocar otra convocatoria de gracia. Para los grados C y E hay dos convocatorias y para los grados D, o sea, para los títulos de formación profesional, hay dos convocatorias anuales, en total un máximo de 4 y las comunidades autónomas pueden declarar una convocatoria de gracia. En cuanto al artículo 19, nos habla de cuáles son los documentos de evaluación. Bueno, fundamentalmente hay tres, el expediente académico, las actas de evaluación y los informes de evaluación individualizados. Estos últimos solo se rellenan en caso de que un alumno que todavía no ha terminado su formación cambie de un centro a otro centro. En otros casos no habría que desarrollarlos. En el artículo 19 también se habla de qué anexos hay que rellenar para cada uno de estos documentos, qué forma tienen que tener, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar más en ello porque esto creo que no os interesa tanto. Pues nada, espero que os haya interesado este vídeo. Ya os digo que voy a subir un vídeo o varios porque será largo sobre este Real Decreto 659-2023, pero este aspecto de la evaluación creo que es importante y sobre todo tener muy en cuenta lo que os he dicho de cómo van a cambiar todo el que los resultados de aprendizaje se trasladen a empresa. ¡Hasta luego!